Muy buenas noches, queridos amigos televidentes. Es un verdadero placer entrar a sus hogares nuevamente para llevarles un contenido siempre interesante, actual y sobre todo dándoles a conocer esa parte que probablemente no se conoce de nuestros entrevistados, esas figuras públicas que definitivamente marcan el rumbo de nuestro país en alguno de sus aspectos. Realmente hoy tendremos una invitada muy especial, ya con la cercanía de las elecciones hemos querido dar a conocer pues algunas de estas personalidades que van a estar en este certamen electoral. Y en esta ocasión tendremos a la que ha sido elegida como candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno que es Raquel Peña. Una mujer de grandes y fuertes principios con unos propósitos muy definidos y que no siendo una activista política pues hoy día ha asumido el compromiso de aportar para su nación a través de lo que sería la candidatura a la vicepresidencia de la República. Así es que les vamos a pedir a nuestro señor director que vaya contactando a nuestra invitada en el día de hoy para que después de esta pausa comercial estaremos conversando con esta distinguidísima invitada en el día de hoy. Bien amigos pues esperamos que ya esté con nosotros pues ya en pantalla nuestra distinguida invitada en el día de hoy la señora Raquel Peña candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno con quien estaremos conversando pues en breve. Pues le damos la bienvenida y ahí está nuestra distinguida invitada. Bienvenida Raquel. Al contrario Maribel, el honor y el placer es mío de poder participar en tu visto programa porque me das la oportunidad de dar a conocer un poco más lo que es Raquel Peña y todo su proyecto político para las próximas elecciones del 5 de julio que voy a acompañar a Luis Abinader como candidato a la presidencia y yo candidata a la vicepresidencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti Raquel, gracias por acceder a nuestra invitación a sabiendas de que estás bien atareada con el poco tiempo que resta para todo lo que será esta campaña electoral tan inusual con esta pandemia que nos azota. Pero definitivamente te queremos hacer una pregunta que es obvia y que necesitamos hacer porque a todo el mundo sorprendió pues tu elección ya que no estabas en el ruido político, no era de esos nombres que se mencionaban y ciertamente pues todo el mundo quiere conocerte. Y tú has dicho y has definido esto como una aventura patriótica y yo quisiera que tú nos explicaras cómo funcionó todo esto, cómo llegó esto a ti y por qué accediste a este reto. Realmente para mí es esa aventura patriótica porque nosotros a través de ser vicepresidenta de la República Dominicana vamos a poder incidir de manera más positiva y amplia en toda la población dominicana. Hemos venido incidiendo pero ya desde niveles más pequeños a través de nuestras profesiones, a través de lo que es mi desenvolvimiento como persona, pero ahora realmente va a ser el servicio para todos los dominicanos. Excelente Raquel, se te nota realmente tu entusiasmo en algo realmente nuevo para ti ya que tú has sido hasta el momento pues te has manejado en la parte académica y hasta el momento de tu elección eras la vicerectora de Administración y Finanzas de la Pucamayma, de la Universidad Católica Madre y Maestra y Empresaria y Madre, bueno, nada que ver con la política. Y sin embargo, tú has dicho en muchas ocasiones, has afirmado que la política no es extraña para ti. ¿En qué tú basas esa afirmación? No es una actividad extraña porque en mi casa de mi papá y mi mamá siempre asistían una serie de hombres y mujeres importantes en todo lo que es la democracia, el devenir de la democracia de la República Dominicana. Y yo siempre estilaba sentarme al lado de mi papá para escuchar todos esos grandes pensamientos porque uno de los grandes retos de mi papá que me di cuenta que lo llevó a cabo fue precisamente incidir en lo que es el desenvolvimiento de sus empresas, creando cantidad de fuentes de empleos, pero también garantizar a través de lo que él podía, lo que es la democracia en nuestro país. Por eso yo desde pequeña estaba muy de cerca con todos esos temas y realmente los llevo dentro de mí. Bueno, bueno, se ve que era algo que tú tenías bien guardado en tu interior y que llegado el momento pues lo has aceptado y lo has enfrentado como un reto dentro de toda tu carrera profesional. Y la verdad es que, como bien decíamos, tú has hecho realmente casi toda tu vida, lo has desarrollado en el campo académico, en la educación, básicamente, y nosotros queríamos ir también en el ámbito empresarial. Entonces, en ese sentido, me gustaría que querieras a conocer cuál sería realmente el énfasis de tu gestión. Nosotros vamos a dirigir las acciones en diferentes áreas, pero sobre todo alcanzando un solo y único objetivo, y es el poder lograr aplicar una serie de políticas públicas y ejecutarlas para entonces nosotros incidir de manera positiva en brindar un servicio de salud con calidad, en brindar una educación que sea inclusiva para todos y que sea de mucha calidad también, pero sobre todo de crear el clima propicio en la República Dominicana para atraer la inversión extranjera y la inversión de capital nacional. Y de esa manera vamos a lograr crear la cantidad de fuentes de empleos necesarias para las dominicanas y los dominicanos, que tengan donde ir y ganarse el pan, el sostén de todas sus familias. Sí, sí, muy bien. Sin embargo, pues las personas ya como que están cansadas de esas promesas que hacen los políticos que después no se cumplen. En ese sentido, a mí me gustaría saber qué cosas tú rechazas de la actividad política en términos generales. Nosotros necesitamos tener un país en donde se garanticen los servicios básicos, pero sobre todo que sea un país que nosotros logremos tenerlo institucionalizado, de forma que las cosas funcionen de manera correcta, sin trabas y sin dilatación, para que las cosas puedan realmente fluir. Bueno, pues sin duda son importantes retos a los que tendrás que enfrentarte y te deseamos toda la suerte del mundo. Sin embargo, nos gustaría saber qué es lo que más te ilusiona de este reto, de esta tan importante en lo que es tu vida profesional y pública. ¿Qué es lo que más verdaderamente te ilusiona si llegarás a acceder a la vicepresidencia de la República? Mira, para nosotros lo más importante, el reto más importante es lograr que la vida política de la República Dominicana cambie en donde se demuestre a través de yo atreverme a ser la candidata a la vicepresidencia que todos los dominicanos tenemos la misma oportunidad de incidir, de entrar a trabajar en un tren gubernamental para nosotros ser decisivos a la hora de tomar las decisiones serias y correctas en nuestro país. Excelente. La verdad es que acabas de definir con esa respuesta lo que es el compromiso, lo que significa el compromiso. Porque muchísima gente pues critica, pero muy pocas personas pues hacen lo que tienen que hacer, hacen su parte, que es precisamente pues lo que define este programa con una consigna muy específica que es haz tu parte. Y por eso nos gustaría preguntarte, porque nos llama mucho la atención, el hecho de que los tres partidos políticos que están más pues lidiando en esta campaña política han elegido una mujer como vicepresidenta. ¿Qué lectura le das a este hecho? Esto realmente es un reconocimiento a que la mujer cada día más se está empoderando y se está empoderando en base a que está capacitándose, está formándose y por tanto está teniendo más presencia en los diferentes ámbitos, y en este caso en el ámbito político. Bueno, ciertamente es así. Hay una gran cantidad de mujeres valiosas en nuestro país que ya están atreviéndose pues a insertarse en retos mucho más trascendentes para lo que es el futuro de la nación. Y sin embargo, tradicionalmente me gustaría preguntarte lo que más o menos la gente dice, que la posición de vicepresidenta pues tiene pocas luces, no tiene mucha incidencia, y me gustaría saber qué tú opinas al respecto. Realmente el cargo de vicepresidente pues es aquella persona más cercana al presidente de la República, el cual pues puede representar al presidente de la República en cualquier ámbito, dentro de la República Dominicana o fuera de la República Dominicana. pero en cualquier lugar en donde nosotros podamos servir, pues vamos a trascender sirviendo con calidad, con honestidad, pero sobre todo con mucho compromiso. Muy, muy bien. Esperamos que así sea, de verdad que sí. Bueno, pero ahora nos vamos a ir a un tema que realmente a mí personalmente me preocupa mucho, y creo que le preocupa también a muchas personas realmente basadas en lo que son los valores. Y es eso, la pérdida de valores que nosotros observamos en nuestra sociedad. Esa recuperación de los valores y principios, ¿tú crees que será posible? ¿Tú crees que se puede sanear la sociedad? Claro que sí, y yo no creo que se hayan perdido en su totalidad. Yo insisto en que puede ser que se hayan perdido y se vea esa percepción, porque son los que más hacen bulla, por decirlo así. Pero en la gran mayoría, las familias dominicanas cuentan con una serie de valores que están ahí latentes. Lo que necesita este país es tener control y tener disciplina para hacer valer cuáles son las normas de comportamiento en nuestra sociedad. Realmente así es, pero la verdad es que es un reto para todos, para todos los ciudadanos, para todas las personas que definitivamente quieran un futuro bueno para su nación. Tenemos todos que aportar un granito de arena para esa recuperación de valores en cada núcleo familiar. Y esto nos lleva pues ahora a ir un poquito más allá. Y nosotros tratar de penetrar en tu interior para que la gente conozca todo lo que es la zapata de esta mujer que estamos viendo ahora asumiendo un reto tan importante. Queremos saber de tu familia, queremos saber de tus hijos, tus nietos, queremos conocer un poco de tu fe y queremos pues un poco saber qué piensas de ti misma. Pues yo soy una mujer de fe, soy una mujer común y corriente, sencilla, la cual realmente pues se ha desempeñado como una fiel creyente en Dios. Hay un plan perfecto, hay un plan divino del cual nosotros nos regimos y trabajamos arduamente para alcanzar nuestros objetivos. Yo me formé en una escuela católica y luego también el bachillerato lo hice también en otra escuela católica y luego también mi primera carrera de grado pues también la hice en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego realicé, cursé una serie de estudios superiores, maestrías y también una serie de especializaciones acorde a las diferentes áreas de mi desenvolver profesional. Pues como persona también, como familia, pues nosotros, mi esposo Marco en Paz Descanse y yo pues procreamos tres hijos. Rosa Estela, quien está casada con Eduardo y quien ha procreado pues dos nietos, me han dado dos nietos, Felipe y Amalia. Luego viene nuestro segundo hijo que es Marco José, graduado de Ingeniería Industrial y ya con su maestría. Rosa Estela, la primera que ya la mencioné, es abogada, ya también con su maestría en Políticas y Derecho Internacional. Y la más pequeña, pues Isabel Amelia, se acaba de graduar de Mercadeo. Esa todavía va a empezar si Dios quiere su maestría. Pero desde el punto de vista familiar, pues me siento una mujer plena, muy contenta, pero sobre todo muy agradecida de Dios. Qué bien, qué bien. Hemos podido ver toda esa integración de tu familia a través de estas imágenes que hemos podido también compartir con nuestros amigos televidentes y que nos dan pues ese perfil de lo que es tu personalidad fuera de lo que es tu actividad ahora mismo pública. Y ciertamente tenemos que pensar en este momento, viéndote ahí como madre, como abuela, como hija, pues como esposa. La verdad es que quisiéramos un poco establecer y mandar un mensaje a las familias dominicanas, precisamente el Día de las Madres que se celebra aquí en República Dominicana, el último domingo de mayo, en un mayo totalmente atípico. ¿Qué mensaje tú les mandarías a las madres de República Dominicana? Quiero mandarles un abrazo muy caluroso a todas las madres. Para mí el Día de las Madres son todos los días y tenemos que honrarlas con el buen comportamiento y el cariño y el amor que tenemos que brindarles día a día. Yo de mi madre y de mis abuelas pues tengo recuerdos hermosos y sus valores pues me impregnaron de una manera muy fuerte, que es lo que nosotros entonces a través de lo que es la tradición familiar y la herencia familiar, ese es el verdadero valor que nosotros tenemos que dejarle como legado. Y eso mismo pues yo he querido imitar a mi abuela y a mi mamá para nosotros lograr dejarles eso también a nuestros hijos. Un abrazo grande y que pasen el Día de las Madres muy muy feliz, rodeados de todos sus hijos. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. El Día de las Madres es todos los días. No hay un solo día al año para pues reconocer la labor de una madre porque la labor de una madre es continua, constante. para toda la vida. Y ciertamente me gustaría antes de finalizar, ya sabiendo, a sabiendas de que tú tienes el tiempo muy programado, muy justo, pues que mandarás ahora un mensaje a toda la que es la sociedad dominicana sobre lo que tú ves como futuro para la nación. Un mensaje tuyo hacia esa sociedad dominicana. El mensaje que podemos mandarle a las familias es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que el cambio realmente les va a llevar una esperanza, pero una esperanza que se va a hacer realidad a partir de cuando nosotros ganemos las elecciones el próximo 5 de julio y cuando empecemos a gobernar el próximo 16 de agosto. Nosotros vamos a tener lo que debe ser el centro de toda sociedad es la familia y la familia nosotros vamos a trabajar para reguardar todo lo que sea necesario porque como va la familia, va la sociedad y como va la sociedad irá nuestro país. Muchísimas gracias Raquel de nuevo por apartarnos este tiempo para dar a conocer tus propósitos en este reto que enfrentas. Muchísimas gracias Maribel, bendiciones para ti y para tus hijas y también bueno pues para todas las madres que están alrededor tuyo. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial pero antes finalizando este segmento vamos a pasarles a ustedes un video de algunas de las acciones que está realizando Raquel Peña en la ciudadanía. Nosotros seremos servidores públicos, eso significa servir al país, servirle a toda la gente, en donde el centro de todo el objetivo que nosotros queremos alcanzar es precisamente elevar la calidad de vida del pueblo dominicano. Todos debidamente protegidos debemos ir a ejercer nuestro derecho al voto de manera tal que nadie elija por cada uno de nosotros. Raquel Peña en la ciudadanía Bien amigos hemos llegado al final de nuestro programa esperando que ustedes hayan disfrutado del contenido del mismo y pues poniéndose énfasis tan especial al final del programa pues de nuestra consigna. Haz tu parte porque definitivamente es la única manera de que avancemos como sociedad y como país. Y como este es el día de las madres por supuesto le enviamos un saludo muy cariñoso a todas las madres dominicanas muchas de las cuales no estarán con sus hijos, no recibirán los abrazos y los besos físicos pero sí todo el amor que esto representa en cada una de las familias dominicanas y por supuesto la bendición de Dios para que realmente esta pandemia acabe y para que podamos seguir este nuevo camino hacia una sociedad más justa y más equilibrada. Nosotros los esperamos el próximo fin de semana en otro programa de En Sociedad TV y dándoles esa consigna de Haz tu parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!